MIS RIVALES MIS RIVALES MIS RIVALES MIS RIVALES MIS RIVALES Cuanto más lejos, mejor. Es que nosotros sabemos quiénes somos. Con nosotros sentimos una pasión totalmente diferente a la del rival. No se puede entender si no lo eres. Exageran muchas cosas, nos hacen de menos a nosotros, pero mientras quedemos nosotros por arriba que piensen lo que quieran. En el mundo del fútbol, el aficionado tiende a desarrollar un fuerte sentimiento de pertenencia. A veces le lleva a rechazar a las personas que no pertenecen a su mismo círculo. MIS RIVALES Buenos días, mi nombre es Lucas Vidal y soy el compositor de la identidad sonora de La Liga. Estamos haciendo un experimento, así que primero vamos a ensayar. Y... Os estáis adelantando. Vale, ahora toca cantar. Así cogemos un poco el tono. Perfecto. Venga, vamos a comenzar. Hay uno bien. Hay uno bien. Nos vemos en la viajante. Cap, Se ha demostrado que cantar una misma canción con otras personas hace que sus corazones se acompasen. Es como si les moviera un mismo sentimiento. Gracias por ver el video. Ahora, por favor, quitaos la camisa. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!